Aunque hoy abunda el terror, siempre sobreabunda tu amor Protéguenos, señor, del enemigo En la selva o en el ghetto se vive la cruz de realidad Sobrevives como un león, esta selva te va a sepultar En la parcel o en el ghetto se vive la cruz de realidad Sobrevives como un león, huelen en mi congo yo te digo Se dice que una, dos, tres, cuatro apuñaladas a ese tal fulano le fueron regaladas Las primeras en el brazo, para no perder su vida debió perder sus manos No te asombres mi hermano, que en el centro permiten si harío Estas son cosas que se viven a diagario Y a ti, te guarda el señor Un festival de platinas, mande la mano de cigarros y suicidas En otra selva algunos cielos, suplicándole al señor y intercidiendo Nadárselo en el ghetto se vive la cruz de realidad Sobrevives como un león Un saludo para mi freno y nutrición Dicen que eso es peor que vivir en un calle Cierto gobierno no les deja otra opción Ellos arriesgan el pellejo siempre a hacer un caño A tono aquel que no cegó la ambición Tú sabes que en todo juego siempre hay dos opción A tono oyente que le gusta este sol Y lo viven de corazón Acaricenlo en el ghetto Yeah, 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 yeah Es mejor que ahora y que te cuides Que por la mañana león y te elimine Y yo, yo siempre le pido al fin que te ilumine Que te guarde Y te cuide Y yo, so es mejor que ahora y que te cuides Que por la mañana león Yeah, yeah, yeah No, oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Aunque hoy abunda el terror Siempre sobreabunda tu amor Protéguenos, señor, del enemigo Y yo, so es mejor que ahora y que te cuides Gracias, señor, del enemigo Y yo, so es mejor que ahora subo Y yo, so es Finance